Salgo del muelle pescador de mi guitarra Siguiendo un abra, buscando un callejón Llevo seis líneas de plata y de señuelo Va derivando mi sueño pescador Llevo seis líneas de plata y de señuelo Va derivando mi pobre corazón Silvan los juncos llamándolo a Mateos El viejo Antonio, canalla y pescador Cortó la piola de su chumpita amigo Y el pique de su vida lo dejó para vos Cortó la piola de su chumpita amigo Y el pique de su vida lo dejó para vos Te vuelves un cielo azul Laguna, caquel, huincú Si un de otra boya en mi vida No me cortes, tararira A mí me dieron vida para que cante y diga Para que cuente todo lo que el viento cayó Desde el murmullo triste del junco lagunero Que aún espera el regreso del viejo pescador Con brazoladas de impaciencia dominguera Mi caña espera temblorosa de ilusión Porque una tenca de pique mentiroso Me hundió la boya y nunca más volvió Porque una tenca de pique mentiroso Me hundió la boya y nunca más volvió Cuando amanece en mi laguna canta un indio Que en un diciembre lejano se durmió Y hoy despierta el maipú con mi guitarra Junto al muelle se vuelve pescador Y hoy despierta el maipú con mi guitarra Junto al muelle se vuelve pescador Te vuelves un cielo azul Laguna, caquel, huincú Si hundió otra boya en mi vida No me cortes, tararira Si hundió otra boya en mi vida No me cortes, tararira Música 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 Gracias por ver el video.